El último reto de la botella Millones de personas han compartido el reto Flip Bottle Challenge en sus redes sociales Pero hay otro reto Uno mucho más importante Uno que comparte todo el mundo Cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible Conservar nuestros océanos Plástico cero Bottles cero Y hacerlo antes del 2030 Porque solo así Podremos asegurar nuestro futuro y el de nuestro planeta Únete Superemos nuestro mayor reto